Una de las premisas de las emociones es que es imposible no comunicarnos. Uno siempre la está propagando y la está transmitiendo uno. Yo ve la risa que es una terapia que se desarrolló en la India, específicamente por el doctor Madan Kataria, un médico de medicina tradicional, donde empezó a estudiar sobre los beneficios de la risa. Tenía que ver justamente con conectarnos con la experiencia de perder el temor al ridículo, perder el temor a reírnos y dejar de quejarnos. Los niños se ríen entre 300 y 400 veces al día. Nosotros como adultos, con suerte, 15. La risa tiene la capacidad de contagiar. Cuando uno se ríe de adentro, no como para la foto, obviamente está saliendo una cosa potente interna que se comparte, que se propaga, se transmite. La risa ayuda a activar neurotransmisores, específicamente de sanación, como las endorfinas. Cuando uno logra reírse con otro, como que aparece un clima de confianza, como que uno se relaja y por lo tanto pueden aparecer temas profundos de uno. Creemos que el bienestar y la felicidad, a partir de la psicología positiva, nos ayudan mucho en el ámbito educacional. Podemos hacer un cambio, y yo creo que el cambio acá en Chile se está haciendo. La búsqueda de la felicidad está en uno, nadie más. La búsqueda de la felicidad está en uno, nadie más.